Una pérdida del cabello le puede pasar a cualquiera, hombre, mujer, todos en algún momento sufrimos de pérdida de cabello. Y si todavía no le está sucediendo, confíe en mí de que sí le pasará. El secreto para poder revertir una pérdida de cabello radica en encontrar el tratamiento natural adecuado que usted puede usar en casa para poder revertir esa condición dependiendo de la causa. Algunas de esas causas pueden ser hormonales, una producción pobre de colágeno, falta de vitaminas o incluso factores genéticos. De manera que en el video voy a revelar cuál es el mejor tratamiento natural y efectivo para la pérdida de cabello y cómo revertirlo de forma natural y efectiva. Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com. En este canal, como médico convencional, trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com. Y quédese hasta el final del video donde le habré tips y videos relacionados con este tema. La mayoría de las personas no entienden que sufrir un problema de pérdida de cabello puede deberse a muchas causas. El secreto radica en poder tratar la causa de manera efectiva para poder reducir y resolver el problema permanentemente. Sin embargo, la mayor causa de una pérdida de cabello se debe a un cambio en el equilibrio hormonal. Andrógenos, hormonas tiroideas, testosterona, estrógeno, etc. Todos son muy importantes en el crecimiento y la salud de nuestro cabello. Otras causas pueden también radicar en alguna deficiencia nutricional, falta de vitaminas, una pobre producción de colágeno, falta de hierro y mucho más. La mejor manera de revertir una caída de cabello se hace con una implementación de técnicas naturales que puedan usar en casa para poder resolver el problema de raíz. De manera que en el video voy a revelar cuál es el mejor tratamiento natural y efectivo para la pérdida de cabello y cómo revertirlo de forma natural y efectiva. Número 1. Resuelva su problema de tiroides. Lo crean o no, una de las causas más comunes para sufrir de una pérdida de cabello es la deficiente función tiroidea. Vea, la tiroides es una glándula que se encuentra en la parte frontal de nuestro cuello que produce dos hormonas muy importantes para el crecimiento y la salud de su cabello. Estas son las hormonas T3 y T4. Ambas hormonas dictan a qué ritmo debe funcionar cada célula en nuestro organismo y esto obviamente incluye el cabello. Si uno tiene niveles adecuados de hormonas tiroideas, el cabello se mantiene siempre saludable, fuerte y crece sin problemas. Pero si le faltan estas hormonas, el cabello comienza a debilitarse, adelgazar y caerse sin motivo, sin ninguna razón aparente. Si sospecha algún desequilibrio hormonal por falta de un funcionamiento de la tiroides, intente consumir algas marinas para poder ayudar a recuperar ese equilibrio adecuado. El kelp o el bladderwrack son dos de las hierbas más efectivas que se pueden usar para la salud de la tiroides y que sin duda mejorarán la salud de su cabello, piel y uñas. Si necesita un suplemento de calidad para la salud de la tiroides que pueda ayudarlo a revertir la pérdida de cabello, busque el Meta Thyroid de Fineland en drlandivar.com. Esta fórmula contiene algas marinas, kelp, bladderwrack y otros 12 ingredientes naturales para la función tiroidea adecuada que mejora su crecimiento y la salud de su cabello. Número 2. Podría tener una deficiencia de vitaminas o minerales. Padecer una deficiencia de vitaminas y minerales es mucho más común de lo que parece. Es posible que lo tenga y ni siquiera se dé cuenta. Algunas de las vitaminas más efectivas para el crecimiento del cabello son la biotina, la vitamina A, el ácido pantoténico, vitamina C, D y vitamina E. Todas estas son importantes porque una deficiencia en cualquier uno de estos nutrientes puede causar de que el cabello sufra las consecuencias. Por ejemplo, la biotina ayuda a reconstruir el cabello que se viene dañando durante los años por el excesivo uso de shampoo o la exposición al sol. El ácido pantoténico y el zinc mejoran la función de la glándula suprarrenal que ayuda a estimular el crecimiento del cabello. Para revertir la caída del cabello y aumentar su fuerza es necesario tomar vitaminas del complejo B, zinc y otros minerales. Algunos de los alimentos que contienen la mayor cantidad de estas sustancias para la caída del cabello son el caldo de huesos, que es excelente, las nueces, los huevos, pollo, aguacates y las papas. Todos estos alimentos ayudan con la deficiencia de vitaminas y minerales para la caída del cabello, así que no los ignore. Si necesita una fórmula completa y diseñada específicamente para revertir la caída del cabello, busque el HSN Factors de Fineland en drlandivar.com. Esta fórmula contiene 28 ingredientes 100% naturales, incluyendo todas las vitaminas y minerales que usted necesita para el crecimiento adecuado de su cabello. Lo mejor de lo mejor. Número 3. Colágeno para revertir la caída de cabello. Lo crean o no se ha visto de que el colágeno puede también ayudar a revertir la pérdida de cabello. Esta sustancia, que ahora está muy de moda por cierto, es producida por el cuerpo para poder actuar como un pegamento que mantenga todo nuestro cuerpo unido y saludable. Nuestro organismo usa los aminoácidos encontrados en el colágeno para poder fabricar las proteínas del cabello y de la piel, sobre todo de las raíces capilares de todos nuestros cabellos. También se sabe de que puede evitar que nuestros folículos pilosos se dañen o se vuelvan grises con el tiempo. Lo que se puede hacer en casa es prepararse un poco de caldo de huesos con ingredientes 100% naturales para poder obtener ese máximo efecto. Tengo un video completo sobre el tema si quiere verlo justo después de este episodio. No solo ayuda a mejorar el crecimiento del cabello y los folículos pilosos, sino que incluso puede mejorar la salud, belleza de la piel, firmeza, dolor de las articulaciones, flexibilidad y mucho, mucho más. Si necesita un colágeno hidrolisado de una excelente calidad que pueda usar para mejorar todos los aspectos de una pérdida de cabello, busque el Collagen de Fineland en drlandivar.com. Número 4. Sau Palmetto. El Sau Palmetto es una hierba que es nativa de Florida en los Estados Unidos y que funciona como un remedio natural para tratar la caída del cabello porque mantiene los niveles de la testosterona y la dihidroxitestosterona en equilibrio. Vea, a medida que envejecemos nuestras hormonas de la testosterona disminuyen y la dihidroxitestosterona aumenta. Esta segunda hormona, la dihidroxitestosterona, es responsable por debilitar los folículos pilosos y los encoge, resultando así en una caída de cabello y una menor producción de ellos. Y lo bueno es que el Sau Palmetto tiene el poder de disminuir la conversión de testosterona en DHT, haciéndolo beneficioso para el crecimiento de su cabello. Y es por eso que le sugiero buscarse una fórmula de buena calidad que contenga Sau Palmetto para poder mejorar la salud del cabello. El Prostatine de Fineland es una opción que se puede usar para este propósito. Esta fórmula contiene una excelente concentración de Sau Palmetto y otros 18 ingredientes para poder equilibrar las hormonas y mejorar así la salud del cabello y la próstata en el proceso. Número 5. Aceites esenciales para el crecimiento de su cabello. Algunos de los aceites esenciales que voy a mencionar son muy efectivos para nuestro cabello. Lo que hacen estos aceites es proporcionar sustancias importantes de nutrición y de firmeza. Yo personalmente uso algunos de estos aceites todas las noches antes de acostarme y créanme que si no lo hiciese no tendría cabello. Lo más importante sobre el uso de estos aceites esenciales es que tiene que ser usted constante y perseverante para poder ver el cabello crecer nuevamente. Así que echemos un vistazo a algunos de estos. El aceite de nuez. El aceite de nuez es uno de los mejores aceites esenciales para el crecimiento del cabello. Créame, yo he visto mi propio cabello crecer con solo el aceite de nuez. Algunas investigaciones han descubierto que el aceite de nuez, presado en frío sobre todo, no solo es útil para el crecimiento del cabello, sino que también puede eliminar la caspa y hacer con que el cabello se vuelva más brillante y más saludable. Aumenta la fuerza, repara las células muertas de la piel y mejora la salud del cabello. Lo que se debe hacer es aplicarse un poco de aceite sobre el cuero cabelludo antes de acostarse y masajearlo suavemente sobre sus folículos capilares para poder asegurarse que el aceite penetre en la piel. Muy efectivo, lo recomiendo. El aceite de romero. El aceite de romero también es conocido por ser muy efectivo. Se cree que el aceite de romero puede aumentar el metabolismo celular del cuero cabelludo, estimulando así los capilares para que puedan crecer. En un estudio de 2013 realizado en la Universidad de Kinki, en el Japón, se descubrió de que el extracto de la hoja de romero puede mejorar la regeneración del cabello en ratones que tuvieron una interrupción inducida por un tratamiento de testosterona. Y recuerde lo que dije al comienzo del video, hablamos sobre los niveles hormonales y cómo la testosterona tiene un papel muy importante en la pérdida de cabello. Y es por esto que el aceite de romero podría ser una buena solución para este problema, sobre todo si su pérdida de cabello se debe a algún desequilibrio hormonal. Intente usar aceite de romero a diario, masajee ese aceite sobre el cuero cabelludo para poder asegurarse de tener el mejor efecto. El gel de aloe vera. Tengo un video completo sobre los beneficios del aloe vera si quiere verlo justo después de este episodio. Esta planta es una verdadera joya con decenas de usos en medicina alternativa y la pérdida de cabello es uno de ellos. El aloe vera tiene propiedades nutritivas y toneladas de vitaminas y minerales que ayudan a mantener nuestro cabello fuerte y saludable. Se puede aplicar directamente sobre el cuero cabelludo y agregarlo también como un shampoo que sea suave y que pueda usar todos los días cuando se ducha. Se ha visto que el aloe vera tiene un efecto protector contra la caída del cabello y que al mismo tiempo puede también mejorar el crecimiento del cabello. Esta planta tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas que son perfectas para personas que quieren tener ese cabello más completo y bien llevado. Y no se olvide de darle al canal, darle like a este video y compartiéndolo con sus amigos y familiares para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita de suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les sugiero estos otros videos relacionados con el tema, encontrarán información valiosa que puede ayudar a prevenir una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.